Esto es un problema gravísimo que mucha gente tiene y no tiene ni idea por qué lo tiene. Va a haber un test, van a ver cómo puedes identificar tú si es que la tienes. En este video vas a aprender, si te quedas hasta el final, cómo solucionar los tres principales motivos por los cuales estás engordando con facilidad o rapidez. Y justamente son los tres principales motivos por los que a las personas les cuesta bajar de peso. Así que todo esto vas a aprender en este video. El único que te pido cambio es que dejes un like y que también digas en los comentarios qué te parece este tipo de formatos. Que no son tan editados, que no son tan producidos, simplemente yo sentándome en la cámara y compartiéndote conocimiento. Dime si prefieres el otro tipo de contenido, si prefieres este o si realmente te da igual siempre y cuando te dé la información. Pero bueno, comencemos. El primer motivo es porque tienes un exceso de adipocitos en el cuerpo. Los adipocitos son las células de grasa que se hacen más grandes o más pequeñas conforme vas almacenando grasa o vas utilizando tu grasa. Por ejemplo, cuando tienes un exceso de glucosa o tienes un exceso de azúcar en la sangre, se sube la insulina. Esta se almacena en los músculos como glucógeno y si hay un exceso se almacena como grasa. Esto pasa cuando hay un exceso de calorías en tu dieta también y empiezas a almacenar esta energía de reserva. Y el adipocito, que es la célula de grasa, se va haciendo más grande, ¿verdad? Y luego cuando haces un plan con un déficit calórico, bajas la insulina, cuando estás en ayuno también, empieza a drenarse la célula y se hace más pequeña. Y tienes la apariencia de que estás adelgazando, de que estás bajando de peso. Ahora, el problema es que cuando tuviste mucho sobrepeso o cuando tuviste sobrepeso en tu niñez, a pesar de que todos llegamos con cierta cantidad de adipocitos en el cuerpo, estas cuando ya cumplen su máxima capacidad de hacerse grande, empieza el cuerpo a formar más células de grasa porque no tiene donde almacenar el resto de grasa que se está formando, ¿verdad? Y cuando ya eso sucede, es más complicado bajar de peso simplemente porque tienes más adipocitos. Y eso también va a ocasionar que almacenes más grasa versus en otros lugares. Por ejemplo, hay personas que almacenamos más grasa en el abdomen bajo. Y eso me pasa a mí porque cuando era niño y cuando era adolescente y en mi adultez, también ya a mis 20, tuve demasiado sobrepeso. Llega a pesar 240 libras y eso hizo que tuviera un exceso de adipocitos, sobre todo en la espalda baja y en el abdomen bajo. Ahí es donde yo primero engordo y donde pierdo al último grasa corporal. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo único que en este motivo, en este caso, puedes hacer es drenar la célula de grasa con el déficit calórico y bajando la insulina a través de una dieta baja en carbohidratos o con ayuno intermitente. No hay una forma natural de poder matar ese exceso de células de grasa. Hay métodos que puedes hacer y ojo que no te estoy diciendo que los hagas, simplemente te estoy compartiendo información. Como por ejemplo, la liposucción. Cuando te haces liposucción, estás removiendo las células de grasa de un área en particular y estás removiendo adipocitos que en algún momento se pudieron haber creado, adicionales a los que ya tenías. Ahora, esto va a ser una solución temporal si es que no aprendes a comer, si es que no aprendes a ejercitarte. Porque lo que sucede, y lo he visto en nuestra práctica muchísimas, muchísimas veces, es que se hacen una liposucción, eliminan mucha grasa de un área en particular y luego empiezan a engordar otras áreas. Porque es verdad que ya no tienes esas células de grasa en el área, por ejemplo, en el abdomen bajo, pero las tienes en las piernas o lo tienes en los brazos. Y eso empieza a deformarse porque empiezas a acumular grasa que antes no acumulabas ahí. Y no es una solución. No estoy en contra de la liposucción, simplemente es primero aprendes a comer y si ya tienes un punto en el que definitivamente no estás bajando en un área en particular y quieres hacer un retoque por ahí, perfecto. Otro método también es la criolipólisis. En la criolipólisis agarran un pedazo de grasa con una máquina, la congelan, se baja muchísimo la temperatura y eso mata el adipocito. Y unos dos a tres meses después se elimina por el sistema linfático. Entonces, eso es una solución, pero que solamente va a funcionar cuando ya has establecido un estilo de vida, un hábito. El segundo motivo, que es bastante común, es un metabolismo lento. Y con metabolismo lento, ¿qué es lo que quiero decir? Un ritmo metabólico basal bajo. La cantidad de energía que tu cuerpo requiere para funcionar es demasiado baja. Y eso ocasiona que cuando comes un alimento que es muy denso en calorías o bajas y comes comida chatarra que es demasiado calórica, terminas almacenando con facilidad ese exceso de calorías porque no las estás utilizando como energía. Ahora, ¿por qué sucede eso? Y cada uno de los motivos, estos son sus motivos, trae una solución consigo. Por ejemplo, si tienes muy poca masa muscular, eso va a ocasionar que tu ritmo metabólico basal sea lento. ¿Y por qué tienes poca masa muscular? Porque no haces ejercicios de resistencia muscular, no haces pesas, tienes avanzada edad o simplemente has llevado dietas hipocalóricas durante mucho tiempo y eso te hizo perder peso, sí, pero también te hizo perder peso de músculo. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Tienes que empezar a entrenar con pesas o con tu propio peso corporal. Tienes que subir la cantidad de calorías, es decir, tienes que comer más de los alimentos buenos, de los alimentos nutritivos. Y sobre todo tienes que comer más proteína porque la proteína se transforma en aminoácidos para que puedas construir masa muscular. Si no tienes esos aminoácidos, por más que hagas el entrenamiento, no vas a construir masa muscular. Entonces tienes ahí el entrenamiento, la cantidad suficiente de proteína y la cantidad suficiente de calorías. Si comes muy pocas calorías, no vas a poder aumentar masa muscular. Ya una vez que aumentes más músculo, esto es metabólicamente activo, quiere decir que por cada libra que tienes de peso, de músculo, vas a quemar más calorías. El segundo motivo por el que podrías tener metabolismo lento es porque estás comiendo muy poco. Dieta hipocalórica, 1200 o menos calorías con el tiempo hace que tu cuerpo se adapte. Una vez que se adapta a comer pocas calorías, hay cambios hormonales adentro que simplemente se solucionan de una forma muy fácil, subiendo las calorías a lo que realmente tienes que comer. Tu cuerpo tiene un requerimiento de energía, si tú no le das ese requerimiento de energía, no va a responder como tú quieres. Hay diferentes calculadoras, hay una calculadora en adrianyepas.com, puedes ir ahí y ver cuánto realmente es lo que necesitas comer. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Si es que ya en el cálculo resulta que estás comiendo 1200 calorías o menos y necesitas comer 2000, no vayas de golpe a las 2000 porque vas a tener un superávit calórico muy grande y vas a engordar. Y vas a decir, ah, me engordé por culpa de Adrián. No, tienes que hacerlo inteligentemente, que es lo que hacemos nosotros aquí en la práctica. Aumentamos, si estás en 1200, aumentamos un 20% aproximadamente. Entonces ahí tienes 240 calorías más. Tienes un 20% de incremento y con eso vas viendo cómo responde el cuerpo y te vas subiendo donde tienes que llegar. Y luego, para perder peso de grasa, efectivamente necesitas lograr un déficit calórico y ahí puedes bajar un poco las calorías, no mucho. Ahora, el otro problema, el otro motivo es porque tienes problemas de tiroides. Y lo interesante es que sí te vas a ocasionar problemas de tiroides cuando llevas una dieta hipocalórica durante mucho tiempo. No necesariamente hipotiroidismo. Lo que te quiero decir es que cuando llevas una dieta con muy bajas calorías, la tiroides se afecta, se reduce y eso hace que tu ritmo metabólico basal sea más bajo. Y si ya tienes problemas de tiroides por cualquier otro antecedente genético o simplemente por estrés, porque el estrés sube el cortisol y el cortisol bloquea la tiroides, también vas a tener el metabolismo más bajo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Lo primero de cajón es lo más fácil, que es darle nutrientes a tu tiroides para que esta funcione adecuadamente. Necesitas yodo, necesitas selenio, necesitas B12, necesitas magnesio. Hay hierbas como la ashwagandha, bladder rock, que son perfectas para incrementar al 100% la producción de tu tiroides. Entonces, tomas un suplemento como el Metabolison Booster que nosotros tenemos, se lo dejo en la descripción, y te tomas la dosis, que son dos cápsulas, y cumples con lo básico. Y luego, si también es por el estrés que te está bloqueando la tiroides, haces pasos específicos para poder solucionar el estrés. Ya le hemos hablado mucho de esto, si te has perdido estos videos, pídenos y te enviamos el protocolo totalmente gratis, píbelo aquí en los comentarios. Y te enviamos eso que tienes que hacer. Pero para adelantarte, identifica los estresores, redúcelos, suplementate con B12 de magnesio, son dos cosas importantísimas que van a funcionar. Y el tercer y último motivo, los anteriores eran submotivos del metabolismo lento, y el tercer gran motivo es resistencia a la insulina. Si tu insulina pasa de cierto nivel, por más que estés en un déficit calórico, no vas a poder quemar grasa, no vas a poder utilizar grasa como energía. Y hay una gráfica que es muy común, que todo el mundo tiene acceso, que te demuestra que cuando la insulina pasa de cierto nivel, el glucagón está bajo, la hormona de crecimiento está baja. Todas estas son hormonas que necesitan subirse para ayudar al cuerpo a liberar ácidos grasos, liberar grasa para usarse como energía. Cuando tienes resistencia a la insulina, lo que sucede es que tu cuerpo come algo, especialmente si es algún carbohidrato, y constantemente está elevando la insulina, porque como es resistente tu cuerpo a esta hormona, simplemente no cumple su trabajo de nivelar el azúcar en la sangre y se queda alta por mucho tiempo. Voy a hacer un video específico que va a salir esto la próxima semana, que te va a ayudar a identificar si tienes resistencia a la insulina, porque esto es un problema gravísimo que mucha gente tiene y no tiene ni idea por qué lo tiene. En este video te voy a dar mucho más detalle de lo que es la resistencia a la insulina y va a haber un test, van a ver cómo puedes identificar tú si es que la tienes. Por favor no te lo pierdas, así que en este momento activa todas las notificaciones. Ahora, ¿qué se puede hacer para mejorar la resistencia a la insulina? Si vas a un endocrinólogo te va a decir metformina, que es medicamento, y pare de contar. Básicamente esa es la única estrategia. Si lo quieres hacer de forma natural, hay muchas cosas que puedes hacer. Son cosas que deberías sí a sí asociarlas con metformina si estás tomando metformina, porque muchas veces la metformina soluciona parte del problema con otra serie de efectos secundarios y muchas veces no funciona. Y es algo que si dejas de tomarla igual se va al beneficio, mientras que si tú cambias tus hábitos siguiendo estos pasos y lo haces como un estilo de vida, es algo que ya solucionaste y lo tienes la solución para siempre. Pero bueno, básicamente una dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, puedes utilizar ayunos prolongados también, entrenamiento de alta y baja intensidad, entrenamiento de pesas, y estas cinco cosas te van a ayudar a resolver la resistencia a la insulina. Algunas personas necesitan hacer solamente una, algunas personas necesitan hacer dos, algunas personas necesitan hacer todas. Es una combinación de diferentes cosas que ayudan. Ya te toca decir a ti cuál es la que puedes hacer, pero bueno, ya tienes la información. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video. Cuéntame en los comentarios, realmente quiero saber si es que este tipo de videos te gustan más, si es que prefieres el otro tipo de videos. Si quieres información gratuita de cómo hacer una dieta baja en carbohidratos correctamente para solucionar ese problema, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.